Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4 los mejores guantes de boxeo 2021, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos los guantes de boxeo Everlast 1803. El guante de boxeo Everlast 1803 está hecho de poliuretano, esto justifica su aspecto aterciopelado al tacto, además su gran resistencia y su elevada ligereza, además este material contribuye a su durabilidad en el tiempo, este modelo se adapta bien a los principiantes en comunidades y escuelas. Tiene zona de llamativos que incorporan relleno de espuma inyectada, se trata aquí de una innovación que tiene función de absorber los golpes, ya sean los puntos de presión de la mano o en el cuerpo del oponente, esta es la razón por qué este modelo aparece entre los más seguros, de hecho protege muy bien los dedos, puños, muñecas y pulgares de sus usuarios, así el boxeador puede estabilizar perfectamente sus golpes evitando una lesión tanto para él como para su oponente. Como es habitual en top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet vaya a la descripción de este vídeo tendrá todos los enlaces los que puede hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos los guantes de boxeo Venom Contender 2.0. Desde el principio el Venom Contender 2.0 tiene un puño ancho, el papel de este último es proteger la muñeca y el pulgar tanto para el boxeo recreativo como para el boxeo profesional de alto nivel como UFC, además la forma de este modelo ha sido cuidadosamente pensada para ofrecerte más comodidad y seguridad. Este modelo es uno de los mejores guantes de boxeo para quienes practican regularmente kickboxing y muay thai, de hecho es ideal para los entrenamientos de intensidad moderada, además permite a los boxeadores trabajar mejor sus golpes ya sea en sacos de boxeo o en una sala de boxeo, además está fabricado en piel sintética el doble de resistente y tiene un ajuste optimizado, esto le permite ser más resistente al tiempo que combina durabilidad y ergonomía, además gracias a su espuma inyectada absorbe los golpes de forma más eficaz, esto para asegurar un buen desempeño en el ring. En segundo lugar seleccionamos los guantes de boxeo Firetec Kickboxing Muay BGB1, el Firetec Kickboxing ha sido especialmente diseñado para ser ergonómico con un comportamiento para una mano ajustada y contorneado, todo esto para brindarle un ajusto seguro y cómodo, además ha sido fabricado en una piel de alta calidad e integrado un sistema de espuma Firetex, así se beneficia de una buena protección de las falanges y de la mano y de una mejor evacuación de la mano, además este guante presenta un alcolchado de tres capas de alta tecnología, lo que lo posiciona bien para ser el mejor guante de boxeo del 2021, así permite absorber los golpes al máximo, además su robusto cierre de velcro te proporciona una buena estabilidad y sujeción firme, además es un modelo versátil que se puede utilizar tanto para combates de boxeo como para Muay, en términos de tamaño y peso viene en 10, 12, 14 y 16 onzas, y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este vídeo, en primer lugar seleccionamos los guantes de boxeo Venom Elite, el mejor guante de nuestra comparación es el Venom Elite, está integrado en tonos negros, neutros, grises y blancos, esto para un resultado 100% sofisticado, altamente eficiente, este modelo está hecho a mano para soportar cualquier experiencia de combate con mejor calidad, este equipo de boxeo se adapta muy bien al entrenamiento regular y ofrece un alto nivel de absorción de impactos, esto es posible gracias a su espuma de triple densidad integrada para una máxima protección de sus cuartillas, además su diseño ergonómico asociado a su sistema de ventilación te ofrece una comodidad óptima durante el combate, por lo tanto sólo necesita concentrarse en su desempeño en cada pelea y puede mejorar sin estrés y convertirse en un campeón mundial del boxeo profesional, ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted, si este vídeo te ayuda a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos vídeos, nos vemos esto fue Top Test, chau chau.